El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias realizó la firma del contrato para la reconstrucción del encauzamiento y protección de la quebrada Las Totoras del Cantón Calvas, provincia de Loja. La firma de este proyecto cuenta con una inversión de más de 15 millones de dólares y se desarrolló el 11 de diciembre de 2019 en una ceremonia que contó con la presencia de Alexandra Ocles, directora general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Lorena Costa, gobernadora de la provincia de Loja, Alex Padilla, alcalde del Cantón Calvas. La directora Alexandra Ocles dijo que la prioridad del gobierno de todos siempre ha sido la protección de las personas y que nada estará por encima del bienestar de nuestros ciudadanos. Hoy damos un paso importante para dejar atrás todos los inconvenientes que se nos han presentado. Sabemos la dura realidad que han tenido que enfrentar. Lo sabemos porque hemos estado junto a ustedes para dar respuestas concisas a problemas que merecían acciones inmediatas. Sepa usted que ha venido a una tierra de gente buena, de gente noble, de gente trabajadora, que lo único que queremos en esta ocasión puntual es que de una vez por todas este gravísimo problema se le dé la solución definitiva. Este proyecto generará empleos e incrementará el turismo y comercio de la ciudad, lo que permitirá que se reactive la economía de hoteles, restaurantes, tiendas y demás establecimientos. Toda una vida. El gobierno de todos.